Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gustazo! Me da saludarlos. Bienvenidos a Misada y se oye... ¡Yeah! Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tenemos un super programón hecho con mucha luz, amor y energía. Una receta sensacional. ¿Quieres verdaderamente realizar tus deseos? Yo te voy a decir cómo. Y también en el reportaje, visualización creativa para hacer tu sueño realidad. Quédate con nosotros porque en estos momentos iniciamos con mucha luz, fuerza y energía tu programa, Misada. ¿Cuántas veces nos desesperamos, nos agobiamos, nos inquietamos porque queremos todo ya, ahorita, en este instante y en este momento? Tiempo al tiempo, mi amor. Una de mis tantas frases que muchos de ustedes ya la han leído, la han escuchado. Nos aceleramos demasiado en ocasiones porque queremos todo al instante. Todo lleva su tiempo, todo lleva su momento. No te desesperes. Tiempo al tiempo. No desistas. No desistas. Eso es bien importante. Ten paciencia y sigue con tus planes. ¿Sabes por qué? Porque la recompensa valdrá la pena. Muchas veces decimos, no, todo lo quiero ahorita. Dale tiempo, mi amor. Si yo me hubiera desesperado a la primera con todas las negociaciones que he tenido que hacer conmigo misma para aceptar tantas cosas que la vida me ha presentado, me di tiempo. Cuando nos damos tiempo y confiamos en nuestras posibilidades, todo funciona de manera maravillosa. Siempre les insisto que se alejen de los ladrones de sueños y especialmente de las garrapatitas energéticas. Penosamente, hay personitas que cuando tú dices algo y propones algo, traes un nuevo plan en tu vida. Ah, ya sabes, la garrapatita, taca, 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 así diciendo, no lo hagas. Las cosas están complicadas, las cosas están difíciles. Si tú quieres algo, lucha por ello, que te va a llevar cansancio, sacrificios, desvelos, presiones. Sí, pero la recompensa vale la pena, mi amor. O sea, todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio. ¿Quieres comerte frutas deliciosas? Pues hay que aprender, mi amorcito, a sembrar la semillita. No le solucionemos la vida a los demás, porque por tanto amor que en ocasiones tenemos, queremos arreglarle la vida a los demás. Lo mejor que podemos hacer es tener paciencia, tranquilidad, serenidad y muchísima confianza en que todo lo que pase por nuestra mente se va a hacer realidad, porque somos imanes. Pero muchas veces la desesperación nos lleva a pensar que no lo vamos a lograr. Y ¿sabes qué? Sí lo vas a lograr. Confía en ti, confía en tu ser, confía en tus ideales. Entonces, aléjate, insisto muchísimo, de las garrapatitas energéticas. Tú mándales amores y bendiciones, ¿cómo hay de esos, verdad? ¿A poco no? Apenas dices algo y, ay, no creo que se vaya a dar. Ay, la vida está bien difícil, ay, está bien complicado. Pues para ti, chulo, para nosotros no. Tú eres luz, tú eres fuerza, tú eres energía. Tú puedes lograr sueños, deseos y anhelos. Entonces, confía, no desistas, mira que la recompensa vale, pero muchísimo la pena. ¿Y qué les parece si ahora vamos a ver esta súper visualización creativa? Es un reportaje muy bien hecho, muy bien armado, con una voz hermosísima, por supuesto, de Mishadi. Vamos a verla, visualización creativa. La visualización creativa es una técnica donde se usa la imaginación para hacer que los sueños se cumplan. Es una manera de atraer el éxito con la capacidad de la mente y hacer que todo lo que sueñes y desees por medio de la visualización suceda. Pensar es crear. Con la visualización podemos atraer hacia nosotros lo que pensamos y podemos convertir lo que imaginamos en realidad. Es una forma de crear nuestra propia realidad. Atraemos como imán lo que estamos pensando, sintiendo, diciendo y visualizando. Lo que creas en tu mente y lo imagines con la seguridad de que lo mereces, con el tiempo ese deseo se hace realidad. La visualización creativa utiliza la imaginación para crear lo que quieras realizar. Abrir la mente a la abundancia con la confianza de que lo merecemos. Hay que decretar y visualizar con mente abierta de que todo llegará en el tiempo y espacio preciso. Evitar las limitaciones y confiar en el merecimiento. Es parte importante de la visualización. Creer, crear y confiar con pensamientos positivos y actitud de merecimiento total. Para alcanzar los deseos por medio de la visualización creativa, veamos los pasos necesarios. Claridad total de metas, deseos y objetivos. Creer y confiar en que lo mereces. Visualiza, decreta y afirma todo lo que deseas. Escribe cada uno de tus deseos. Imagínalos claramente de forma detallada. La emoción y el sentimiento son muy importantes. Cree, confía y actúa en consecuencia. Haz tu visualización de dos a tres veces al día. Aproximadamente cinco minutos en cada ocasión. Es muy importante tu empeño, tenacidad y perseverancia para que la visualización creativa produzca resultados positivos. Tu actitud mental positiva es básica para el éxito de tu visualización. Mantén tu mente, tu pensamiento, tus sentimientos, tus palabras y tus emociones en positivo. Eres lo que estás pensando. Tú creas tu propia realidad. Qué gusta, Sazazo. Me va a poder compartir con ustedes muchos de mis tips, de mis recetas que he hecho yo por años y años y años. Y seguramente ya muchas de ustedes, muchos de ustedes ya la hicieron o las hizo su mamá o su abuelita. Porque son recetas que he compartido desde hace muchísimo tiempo. Esta que les voy a compartir es buenísima. Es cómo plasmar nuestros deseos. Y ya escuchamos a Chadi en la visualización creativa. Cómo debemos de imaginar, cómo debemos de confiar en que todo lo que pase por mi mente se va a hacer realidad. Cada vez se prueba más. Cuando yo platicaba de todos estos temas, hace muchísimos años me decían que estaba media chisquis. Bueno, eso nunca se me va a quitar, ¿eh? Estoy media chisquis. Pero siempre he creído en lo que yo he aprendido y he estudiado. Ahora está súper probado que somos lo que pensamos. Somos ley, causa y efecto. Somos imanes. Atraemos hacia nosotros lo que estamos pensando. Esta receta es buenísima para que realices tus deseos. Simple, sencilla, práctica y económica. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer en luna creciente porque quiero que mis deseos se den, que crezcan. Recuerda que en luna nueva imaginamos, en luna creciente realizamos, en luna llena se dan las cosas y en luna menguante la tomamos con calma. En luna creciente, pero el segundo día de luna creciente, no el primer día, es cuando la vamos a hacer. Es súper sencilla. Necesitamos una vela o veladora blanca, una citrina que es un cuarzo preciosísimo, tu perfume, el que tú uses, el tuyo, el personal, incienso, una plumita o bolígrafo y también una hojita si quieres para que escribas tus peticiones. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fácil. Vamos a tomar el perfume. Vamos a cargar nuestra velita. ¿Sí? Venga, le vamos a poner perfume. ¡Ay, qué rico huele! ¡Clara! ¡Yes! Es un mini-golds. Bueno. Vamos a encender... ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¡Verdad! ¡Qué casa! ¡Qué casa! ¿Y cómo se pronuncia Bonfaktun? Buena fortuna. Ya. Ahí va. Con cerillos, chiquitines. Con cerillos, no con encendedor. ¿Sí? Pueden ser de madera, pueden ser de cera, de los que tú tengas. Apagamos. Es bueno que traigo la blusa así larga porque si no, el taca, 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 taca. ¡Ay, sí! Una cosa de que ya... ¡Ay! Y al sal, no, no, le hago así, le hago así. Salen... ¡Ja, ja, ja! Ando golpeando a todo mundo. Pásame la sal, no, ma, esto así no. Bueno, aquí está. Mientras vamos a trabajar el incienso, el perfume ya lo utilizamos, lo ponemos acá. Los cerillitos ya lo utilizamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar la citrina en la mano izquierda. La citrina es la piedra de los triunfadores. La citrina me lleva a realizar sueños, deseos y anhelos. Si tú te identificas con una citrina, definitivamente eres una persona súper triunfadora. Además, la citrina lo que hace es que muchos de tus sueños se hagan realidad. Cada vez se prueba más la energía maravillosa del dióxido de silicio que son los cristales de cuarzo. Izquierda porque es donde entra la energía. Aquí lo traigo. Izquierda, tomo, vivo, olígrafo y sí, lo que vas a ver a continuación así es. En la vela, directamente en tu vela, vas a escribir tus deseos de arriba hacia abajo y te vas dándole vueltecita. Todo lo que tú quieras. Vas a escribirlo en tiempo presente. Siempre en tiempo presente. ¿Qué quiero? Yo tengo la casa que siempre soñé en la colonia tal, aunque no la tengas. Yo estoy tomándome mis vacaciones en el lugar tal, aunque todavía no te vayas. Yo fluyo en armonía perfecta en mi relación sentimental con, aunque las cosas estén así como que más o menos. ¿De qué se trata esto? Que yo soy lo que estoy pensando. Y si yo estoy creyendo en que las cosas se van a dar, se van a dar. Todo lo que yo les presento aquí, de los inciensos, de los aromas, de las velas, de los cristales de cuarzo, son herramientas y accesorios que ayudan muchísimo a provocar lo que yo deseo que se realice. Si gustas también, para que no se te olvide todo lo que tú hayas escrito en tu velita, escríbelo en un papel, para que de esta forma lo estés repitiendo, porque quiero que lo repitas en la mañana y en la noche. Vas a encender la vela después de haber escrito todo, a la vuelta y vuelta le vas a dar. ¿Cómo le vas a hacer? Ahí te va, fácil. Yo, y pones tu nombre. Yo, no se ve, pues lógicamente no se va a ver, mi amor. Pero aquí ya estás plasmando con tu energía lo que tú deseas. Yo, mi Sada, tengo mucha abundancia y prosperidad. Yo logro todos mis deseos. Y taca, tata, y ahí te la vas llevando. Tan, 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 tan. Ya lo escribiste, ya la llenaste. Te repito, escríbelo también en un papelito porque se te puede pasar y se te va a decir qué fue lo que escribí. Porque lo vamos a repetir en la mañana y en la noche. Después de esto, ¿qué hacemos? Voy a encender mi vela por siete, nueve, once minutos, dependiendo lo que tú quieras. Ahí está. La enciendo. Ahí está. Pongo acá. La puedes poner en tu candelabro o así directamente. Y con tu citrina en tu manita izquierda. Me digo a mí mismo, yo puedo, yo logro todos mis sueños, deseos y anhelos. Todo lo que pasa por mi mente se hace realidad. Y empiezas a hable y hable y hable. Créetela, mi amor. Créetela, por favor. Todo lo que tú estás diciendo se está plasmando en tu cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo tiene la propiedad de almacenar, de recibir, de proyectar energía. Si tú confías en tus posibilidades, tú vas a tener mucho más abundancia de la que has tenido hasta el día de hoy. Vas a hacer un cambio en tus patrones de conducta adquirido confiando en tus posibilidades. Vamos a repetirlo en la mañana y en la noche por 7, 9 u 11 minutos. Lo apagamos así sencillamente cuando ya acabé y guardo mi vela y mi incienso lo dejo ahí hasta que se acabe. ¿Cómo lo apago? ¿La sofoco o así? Así de simple. Así de sencillo. Ay, pues tenemos muchísimas preguntas y yo quiero que me sigas preguntando. Hay muchas maneras de que me puedas preguntar. Pero una de ellas es la más práctica. Para que de esta forma todas tus dudas en el siguiente programa o el que sigue o el que sigue, pues para que te quedes viéndonos, ¿verdad? Te lo vamos a ir contestando. Y recuerda que es bien importante suscribirte al canal porque siempre traemos muchas novedades, muchas sorpresas. Y este programa está hecho con mucho amor para ti. Todo el equipo, porque somos un titipuchal. Miren, escuchen cuántos somos. ¡Venga! Calcúlale la cantidad. Somos muchísima gente llena de amor, de ganas, de ánimo, de compartir contigo. Y bueno, van las respuestas a tus preguntas. Primera pregunta. Carla de Monterrey, Nuevo León, México. Paisana. Consejo para vender una casa. Miren, muchas veces no logramos vender nuestras casas o nuestros coches o algo que queremos vender porque no hemos cerrado el ciclo. Sí. Tú dices, es que no entiendo por qué no puedo vender la casa. Ya casi estaba en la orillita, ya estábamos con el notario y no se dio. Son varios motivos. Uno, es un bloqueo subconsciente que tú tienes para que esa casa no se venda. No ha cerrado el ciclo con esa casa. ¿Qué quiere decir cerrar el ciclo? Darle gracias a esa casa, pero desde la puerta principal a cada una de las áreas de tu casa. ¿Cómo le hacemos para vender una casa? Primero, libero la casa, agradezco si viví en esa casa, cierro el ciclo, me voy por cada una de las habitaciones, recuerdo todos los momentos felices que viví en esa casa. Enciendo un incienso y una velita blanca. Hago la visualización y el decreto de que mi casa está vendida en la cantidad que yo la quiero vender. Te invito a que hagas visualizaciones, afirmaciones y decretos siempre en luna creciente. Escribe en un papel qué es lo que tú quieres que se dé. Repítelo en la mañana y en la noche. Pero importantísimo, ciérrale el ciclo, ciérrale el ciclo a tu casa, dale las gracias. Si enciendes la vela y enciendes el incienso y liberas y le das gracias, te lo digo por experiencia. Hace muchísimos años que yo vendí la primera casa que yo compré para mis hijos. ¡Ah, cómo batallé para venderla! Y un día, así como que en sueños, porque ya sabes que los sueños siempre la mayor parte de ellos, la mayor parte son mensajeros. Me dicen, dale las gracias a tu casa, dale las gracias y la vas a vender. Y le di las gracias a mi casa, pasé momentos maravillosos ahí, le di las gracias. Le dije, bueno, aquí lloré, aquí sufrí, aquí me agobié, aquí me angustié, aquí me reí, aquí me la pasé bárbaro. Y miren, así la vendí. Así que ese tip es muy recomendable. Bueno, mi querido Ernesto de Colima dice, Consejo para consolidar un proyecto que siempre se me cae. Te voy a explicar, eso es un patrón de conducta, es inconsciente. ¿Qué vamos a trabajar? Tú tienes el proyecto, tú sabes lo que quieres hacer, tú sabes a dónde quieres lograr. Vamos a hacer lo siguiente. Dependiendo el proyecto que tengas, vas a tomar una cartulina, un papel o una hoja grande y vas a poner dibujado o en fotografías o en recortes de revistas tu proyecto. Lo vas a escribir en tiempo presente y vas a decir qué es lo que tú quieres que se te dé. Hay un clic aquí que debes de hacer porque cada que decimos, ya estaba casi la orillita y no se me dio, es algo inconsciente de no sentirnos merecedores. También lo he vivido, mi amor, cualquier cosa que yo les cuente, créenme que ya los viví. Lo que me pasaba a mí cuando, por ejemplo, iba a hacer un casting para modelar o un casting para algún teatro o algo y ya casi estaba en la orillita y no se me daba, era inseguridades, entonces hay que trabajar con ellas. ¿Qué es la sugerencia? Escribes todo lo que tú quieres en tiempo presente, lo vas a repetir en la mañana y en la noche. Si puedes también, consíguete una citrina, la citrina te va a dar muchísima seguridad y tranquilidad. Utiliza también aroma de canela. La canela, si la inhalas, o sea, si tú la pones así, le raspas tantito y la haces así con tus manitas, la inhalas, la canela, la rajita de canela, eso te va a dar mucha serenidad y mucha tranquilidad. Escribe en tiempo presente lo que tú quieres que se te dé y no vuelvas a decirte a ti mismo que los proyectos se te caen, al contrario, dite, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Yo logro todos mis sueños, deseos y anhelos. Todo lo que pasa por mi mente lo hago realidad. Si puedes ingresar a mi página, hay muchos decretos en mi página que están excelentes y ahí vas a encontrar muchísimas respuestas. Y Carmen de Nueva York. ¡Ay, qué monina de Nueva York! ¡New York! ¡New York! ¿Cómo se dice en inglés? New York. Me salió bien, ya vieron. Es que dicen que masco bastante el inglés. Pues sí, ya sé, pero... Pero... ¿You understand me, honey? ¡Ay! ¿Cómo limpio mis cuarzos? Bueno, si son nuevos o ya los usaste, es exactamente el mismo proceso. Les explico. Hay que tener mucho ojo porque por lo regular salen con lo siguiente. Ponlos en agua con sal en grano. No todos se pueden poner en agua con sal en grano porque muchos cuarzos se pueden dañar. O sea, tienen que estar muy pendientes porque también ya nos hacen que creen, que creen. O no andan ya haciendo cuarzos de imitación. ¡Ay, qué bárbaros! Tienen que estar muy pendientitos. O sea, es muy fácil saber cuando es un cuarzo real. Estén muy pendientes. Y los cuarzos no son tan caros como dicen que son, ¿eh? Dependiendo. Hay cuarzos de colección que sí pueden ser caros. Pero de repente se los venden carísimos y no es así. Manténganse muy claritos. Ahí les va la explicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos en exteriores. Tú has de cuenta que acabas de comprar un cuarzo o tú lo traías en uso y hay que limpiarlos cada semana, cada 15 días, cada mes. ¿Por qué? Porque se recargan de mis energías y de las energías ajenas. Pensemos que lo acabo de comprar. Lo voy a poner en un recipiente de barro o de cristal o de cobre en el patio, en la azotea, en exteriores. Si no puedo hacerlo porque vivo en un departamento, lo pongo cerquita de la ventana para que se recargue con el sol y con la luna. Lo voy a poner en agua, nada más así, en agua, para que salga todo. La energía de otras personas que lo tocaron. Ya pasaron las 24 horas, yo lo tomo, ese cuarzo, le pongo mi perfume, lo voy a tomar con mi manita izquierda, me lo voy a poner aquí en el tercer ojo y lo voy a programar. También sugiero que cada que ustedes se sientan recargados con sus cristalitos de cuarzo o sus pulseras, hagan exactamente el mismo proceso. En agua natural, agua de la llave, en exteriores o pegadito a la ventana para que llegue la energía del sol y de la luna. Lo mejor es la luna llena porque está súper recargada de energías. También si tienes una, se le llama drusa, que son pedazos de cuarzos o geoda, que es, ah, pues aquí tenemos varios, sí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, ahorita, esa es una drusa y la que está ahí en los libros es una geoda. Entonces, ahí lo que hacemos es ponemos los cuarzos a dormir arribita de mi geoda o de mi drusa. También frótalos con canela o perejil o hierbabuena o albahaca. Pero es importante que lo hagamos para que se liberen de las malas energías ajenas y propias, ¿eh? Porque sí pasa, mi vida. Oigan, pues ya nos vamos, ya veo a Fish. Bueno, como les digo, Fish se avienta como 27 ruedas de coche de ya, ya voy, ya voy, marito. Oigan, primero, muchas gracias a todo el equipo maravilloso. ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por hacer de este programa, Misada, uno de tus preferidos. Síguelo promocionando, mi vida, porque todos lo hacemos con muchas ganas y con mucho amor para ti. Te deseo mucha luz, mucha fuerza y mucha energía. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.